Esto es StumbleGuys, pero hoy haremos el reto del quién es quién con el niño youtuber Alonsito Sí ¿Estás preparado, Alonsito? Sí ¿Crees que podrás ganarme? Sí ¿Cuánta gente nueva tiene que suscribirse en este vídeo, bro? 800.000 millones Vale, te explico El de los dos que llegue a tres rondas ganará la mega oferta, ¿ok? Ok Entre tú y yo podemos irnos haciendo preguntas ¿Tienes la skin seleccionada? Sí Vale, yo no la estoy viendo Ok, voy a pensar yo mi skin A ver, chavales, ¿qué skin crea yo que no puedo adivinar nunca Alonsito? Me la juego Vale, la tengo Alonsito, ¿puedes empezar con la primera pregunta? Eh... ¿Es rareza común? No, no es rareza común Me toca preguntarte a ti, ¿vale? ¿Tu skin es legendaria? No Vale ¿La tuya es épica? Sí, la mía es épica ¿Tu skin es épica? Sí ¿También? Hostia, bien, bien, bien Te toca ¿Tu skin es un pollo? ¿Un pollo? No No Vale ¿Tu skin es algún animal? Oh, sí ¿Es un animal tu skin? No puede ser ¿La tuya es un animal? No Mi skin no es un animal Pucha ¿Tu skin es un animal de mar? No No Vale ¿Tu skin es de fútbol? No ¿Tu skin lleva alguna ropa? O sea, ¿lleva ropa? Eh, que digamos no Vale O sea, ¿no lleva ninguna sudadera, ningún pantalón? No No Voy a ver Voy a revisar skin ¿Tu skin es un esquiloto? No ¿Qué debería ser? ¿Tu skin es un boxeador? No No, 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 no ¿Tu skin es como de un dibujo animado? No ¿Tu skin es un león? Uy, espera, voy a estornudar No Tampoco es un león, vale ¿Tu skin es un juguete? No ¿Tu skin es un dinosaurio? No ¿Tampoco? A ver, ¿tu skin es un deportista? No Creo que sé cuál es tu skin, bro ¿Cuál? Me la voy a jugar, eh ¿Tu skin se llama Frost Yeti? No A ver, ¿tu skin es un ninja? No ¿Tu skin se llama Metal Hatchling? ¿Es el pollito de metal? ¡Vamos! Puntito para creative Vale, chicos, tenemos que pensar una skin que no puedo adivinar Vale Vamos a seleccionar Listo ¿La tienes ya pensada? Listo, listo Sí ¿Tu skin es legendaria? No ¿Tu skin es azul? No ¿Tu skin es especial? No ¿Tu skin es legendaria? No ¿Tu skin es azul? Sí No, tío Vale, vale, vale Voy a ver por el azul Vale ¿Tu skin es verde? No Jolines, tío ¿Tu skin es un animal? Sí No me lo creo No me lo creo No puede ser ¿Tu skin es especial? No Oye, tío, no acierto ni una ¿Tu skin es un pingüino? No No es un pingüino ¿Es gris? Sí Vale, vale, vale O sea, tenemos que ir a las grises ¿Tu skin es una gallina? No ¿Tu skin es un futbolista? No No A ver ¿Tu skin es un lobo? ¿O un zorro? No No, un zorro No, no, no No, no, no ¿Tu skin es un prisionero? No ¿Tu skin es un panda? No ¿Tu skin lleva gorra? Sí ¿Lleva gorra? Sí ¿Gorra o sombrero? Sombrero ¿Tu skin es un conejo? Sí No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver No puede ser, bro Sí, el único conejo, ¿verdad? Sí, el único conejo Vale, te dejo que digas el nombre de la skin A ver si lo has adivinado Lunar Ravit No me lo creo, la adivina Uno, uno Puntito para Loncito No me lo puedo creer Pienso una skin, rápido Pienso una skin Esta, listo, listo, listo Eh, he perdido, así que empiezo yo ¿Tu skin es legendaria? No Ok ¿Tu skin es épica? No ¿Tu skin es verde? No ¿Tu skin es azul? No ¿Tu skin es especial? No ¿Y la tuya? Tampoco Vale, ¿Tu skin es épica? No ¿Tampoco? ¿Tu skin es común? No ¿Tu skin es azul? Es verde No ¿Es verde? Tampoco He dicho todas No, no has dicho todas Te falta una Ah, ya, legendaria ¿Tu skin es legendaria? Ah, no, si ya me dijo que no Qué tonto soy, tío ¿Es una banana? O sea, ¿una fruta? No, no es ninguna fruta ¿Tu skin es... ¿Tu skin es gris? Sí Vale, 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 vale Me la voy a hacer... Me la voy a reivindicar ¿Tu skin es el viejito pascuero malvado? No Oh ¿Tu skin es un futbolista? No ¿Tampoco? Madre mía ¿Tu skin es un esqueleto? ¡Oh, Dios mío! Sí No puede ser, tío Ah, ya No puede ser Es el esqueleto rojo ¿Tu skin es un bombero? No ¿Tu skin se llama... Grim... Grim... Grimson No 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 ¿No? ¿Pero qué otro esqueleto hay? A lo mejor no lo tienes Estoy buscando por todas... Ah, este... ¿Tu skin se llama... Cristiano Waldo? No ¿Tu skin es el esqueleto navideño? ¿El esqueleto navideño? No ¿Tu skin es un prisionero? No ¿Tu skin es el esqueleto enamorado? Sí No me lo puedo creer, bro Me ha remontado 2-1 Vale, ahora te lo voy a poner imposible, bro Ahora no lo vas a adivinar ni de broma Vale, se lo voy a poner muy, muy complicado Alonsito, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada Nada Lo tengo, Alonsito Vale ¿Tu skin es... ¿Legendaria? No ¿La tuya es común? Sí Bro, ¿pero por qué tienes tanta suerte, tío? No puede ser ¿Tu skin es verde? No ¿Tu skin es un ladrón? No ¿Tu skin es azul? No ¿Tu skin es el vircho? ¿Cristiano Waldo? No ¿Tu skin es épica? No, no, no Vale Ok ¿Tu skin es un chef? ¿Qué? Sí Bro ¿Qué dice, tío? ¿Cómo es tan bueno? Alonsito ¿Tu skin es un marinero? Sí No me lo puedo creer Vale Vale ¿Solo puede ser, chavales? Vale Te toca ¿Tu chef es el Anthony? No Vale ¿Tu skin es Sailor Sam? ¡Vamos! ¡Let's go! Menos mal que le he empatado, chicos Siguiente ronda ¿Tu skin es legendaria? No ¿Tu skin es legendaria? Tampoco ¿Tu skin es gris? No Menos mal ¿Y la tuya? Tampoco ¿Tu skin es azul? No ¿La tuya es mítica? ¿Mítica? ¿Cómo mítica? O sea, mítica, especial No Es que volví al Fortnite y me confundo ¿Tu skin es épica? Sí Vale, vale Me gusta, me gusta ¿Tu skin es verde? No ¿Tu skin es un animal? No ¿Tu skin es azul? Sí Vamos Vale, me has dicho que no es un animal, ¿no? No, no, no ¿Tu skin es el muñeco de nieve? No Vale Ok Tenía que intentarlo ¿Tu skin es futbolista? No ¿De un país? No ¿Tu skin es un esqueleto? No ¿Tu skin es un alien? ¿Cómo? Es un alien Me la tengo que jugar mucho, ¿eh? ¿Es futbolista? No ¿Tu skin es el alien naranja? ¿Al alien naranja? No El rosado y el verde ¿Tu skin es la momia? No ¿Tu skin es el alien verde? Sí No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer Aloncito ¿Cómo eres tan bueno? Porque soy bueno Simplemente soy buenísimo Listo Vale, este no lo adivinas ni de broma, lo tengo Ya, eh Es común O sea, no ¿Es verde? Eh, no, no es verde ¿Tu skin es épica? No Vale ¿La tuya es azul? No ¿La tuya es azul? Tampoco ¿La tuya es épica? Sí ¿La tuya es legendaria? No ¿La tuya es un animal? No ¿La tuya es verde? No Es así Ah Vale ¿La tuya es algo que tenga relación con fútbol? No ¿La tuya es un boxeador? No ¿La tuya es un ninja? No ¿La tuya es el vikingo Bojorn? No ¿La tuya es un científico? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Repite la pregunta? ¿La tuya es un científico? Sí No me lo puedo creer, bro No, es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Vale ¿La tuya? Es que me lo pone súper difícil, tío ¿Se llama Swimmer Brody? No La tuya se llama, eh, Doctor Neo Sí Bro, ¿cómo puede ser tan bueno, tío? ¿No me lo puedo creer? No sé ¿Cómo puede ser tan bueno este hombre, chicos? Eh, yo no entiendo nada, chicos Yo voy a llorar Tremenda humillada me ha pegado, chicos Sí, muy bueno Eso, cheito